¿A qué hora llegaste anoche? Sí, sí. ¿A qué hora? ¿Porque me dejaron debajo del balcón de Betty y se fueron con una urgencia? No, no, no. Vinimos de frente a la casa. Pero adivinen, ¿qué parejita se olvidó anoche su botellaza de guinda en mi hotel El Cielo? ¡Uy! Y aquí más de uno se dejará llevar por la calentura. No, no. No. No puede ser. Esa muchacha ha venido a perturbarme en mi propia casa. No, no. Ojalá que, reinita. Reinita, no se dé cuenta. ¿Ah? No se dé cuenta que... ¿Qué? ¡Uy! ¡No te pierdas! ¡Al fondo ha inició! Este martes después de esto es guerra en América.